Es un proyecto que nace en el marco del programa Somos 2017. Empezaron a trabajar en esto del rescate tanto cultural y artístico de alguna... implementar este estudio de grabación y además algunos talleres de mejoramiento de habilidades tanto comunicacionales, como lingüística y también artística para poner al servicio del complejo y de los alumnos que existan en este complejo educacional. Expectante de lo que se pueda venir con esta nueva estrategia de enseñanza que sin duda vincula y contextualiza la forma en la cual nuestros estudiantes en esta época están aprendiendo. La posibilidad de que haya un estudio acá en Toconado es magnífica ya que no había opciones para los músicos ni para los jóvenes que tienen esas necesidades acá. Por mi parte agradecido de la gestión que ellos hacen con los jóvenes locales. Esperemos que con este estudio de grabación ellos puedan crear, ellos puedan fortalecerlo, aportar y que la música sea un estímulo en sus vidas. Creo que es algo muy lindo que hagan un estudio aquí en el colegio, en el pueblo, porque es algo que no lo hemos visto nunca y lo digo por experiencia porque he estado toda mi vida aquí y nunca se ha hecho algo así. Es una experiencia súper innovadora y creo que le va a servir mucho a los niños que vienen a futuro. A nosotros es un motivo de celebración ver cómo los chiquillos han puesto su energía, su dedicación y todo lo que han aprendido durante estos meses en el programa y lo han puesto al servicio de una comunidad educativa que está pensando en mejorar y en entregar nuevos y mejores metodologías de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje tanto para sus niños como jóvenes. Eso también a nosotros nos llena de orgullo porque son los dos ejes centrales de nuestra labor como fundación.